Música Apreciado estudiante, llegamos a la unidad 3 de este espacio de fundamentos de economía. Aquí se abordarán las decisiones de oferta, que los llevarán a diferenciar el ofrecer y el vender a partir de la relación entre cantidad ofrecida y el precio. Pero, ¿qué contiene la unidad 3? En un sentido amplio, contiene decisiones de oferta desde la función de la producción, la función de costos, los horizontes temporales de la oferta. Importante, con perseverancia, autonomía y responsabilidad, conseguirá el mejor aprendizaje y conocimiento acerca del rol del empresario en la economía. En el espacio académico 1, estudiará la función de la oferta. Pero, ¿a qué se llega? Pues bien, va a conocer cómo los productores, es decir, los empresarios, pueden tomar sus decisiones de cuánto producir, de su dependencia de los costos de producción y el precio, para maximizar sus beneficios. También verá la función de los costos. ¿Y a qué se llega? Pues bien, a diferenciar los costos fijos de las variables y su incidencia en la fijación de precios de los bienes y servicios. Por otra parte, verá los tiempos de la oferta. ¿Y a qué se llega? A diferenciar el corto, largo plazo y comprender la maximización del beneficio en las empresas de economía del mercado. Por tanto, lo invito a leer el periódico, es decir, ver textos, noticias y algunos otros discursos afines. Recuerde, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein ¡Gracias! 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 ¡Gracias!